Los años 50 y 60 fueron el momento clave de la Guerra Fría. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos realizaron locos experimentos militares para obtener una ventaja sobre el otro. Pero eso desembocó en una carrera mucho mayor, la de conquistar el espacio. Ahora varias naciones siguen desarrollando tecnologías que desafían todos los límites. En este video te mostraré… Los proyectos revolucionarios para profundizar la exploración espacial. Las distancias entre las estrellas son tan inmensas que suena increíble pensar que algún día podríamos llegar hasta ellas gracias a una tecnología que todavía no conocemos. Desde hace años la NASA ha realizado varios experimentos para lograr superar la velocidad de la luz. El primero fue la burbuja Warp, una bola de energía que rodea al vehículo y que curva el espacio-tiempo, en lugar de impulsarte a través de él. Pero ahora los científicos admiten que crearon algo tan avanzado que rompe las leyes de la física. El nombre del modelo es Motor M-Drive y genera movimiento sin necesidad de usar combustible de propulsión. Dentro de una cámara, las ondas electromagnéticas rebotan y crean una fuerza lo suficientemente potente como para empujar una nave a través del cosmos. Los críticos dicen que esta idea viola la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, y el mismo de los cohetes que salen disparados luego de expulsar el propelente por las toberas. Aún así, la agencia espacial sigue adelante con el motor M-Drive, intentando solucionar otros dilemas como la maniobrabilidad en el espacio luego de superar la velocidad de la luz. No podemos viajar hacia lo desconocido sin saber qué veremos, por ello es clave el trabajo de los observatorios cada vez más grandes y potentes, capaces de detectar hasta el mínimo movimiento. El telescopio espacial James Webb es un ejemplo de esto, ya que fue necesario plegarlo para que pueda viajar dentro de un cohete, luego ser extendido y armado como un origami gigante de 6.5 metros. El siguiente satélite artificial que la NASA desea construir es FLOW, un experimento de moldeado de fluidos. Según los expertos, mandar un telescopio masivo desde la Tierra genera costos económicos difíciles de afrontar. Para esquivar este obstáculo, surgió una nueva técnica que planea enviar los componentes que construirán la lente en forma de líquido, luego se modifica consiguiendo el diseño perfecto. La agencia dice que el sistema ya se aprobó con éxito en el entorno controlado de un laboratorio, en vuelos parabólicos en microgravedad y a bordo de la Estación Espacial Internacional. 2023 parece ser el año en el que el proyecto FLOWD se vuelve a una realidad. Desde que se iniciaron los viajes espaciales, el ser humano vio representado un sueño cumplido y lo imposible haciéndose realidad. Pero en el mismo momento en que se consuma un deseo, nacen otros más, y para las personas, uno de ellos es tener un enlace mucho más cercano con el universo. En ese pensamiento, las naves ya no serían la única opción para salir de la Tierra, sino que un elevador podría interconectarnos con lo que hay más allá. El concepto es tan simple como efectivo, del mismo modo que utilizamos ascensores para no fallecer cuando debemos subir más de 20 pisos. ¿Por qué no creamos uno para reducir la cantidad de combustible gastado en propulsar esas enormes cápsulas metálicas a las que llamamos cohetes? Lo que propone la NASA es lanzar un cable monstruosamente grande entre el planeta y el cielo. Sobre él ascenderán y descenderán cápsulas que sacarían todo tipo de cargas fuera de órbita. La rotación terrestre mantendría una gran tensión en el mecanismo, asegurando su correcto estiramiento en todo momento. En nuestro planeta hay una cantidad limitada de las llamadas tierras raras, y su consumo se duplicó en los últimos años. Se las utiliza para fabricar teléfonos móviles, computadoras y hasta armas. Dentro de poco, la única manera de obtener esos recursos naturales será viajando más allá de la órbita. Casi 100 mil millones de dólares por cada habitante es el valor que la NASA calcula por todos los minerales almacenados en el cinturón principal de nuestro sistema solar. Entre las órbitas de Marte y Júpiter Desde hace algunos años, las empresas están trabajando en la forma de enviar una nave a algunas de las rocas para extraer sus riquezas. La tecnología puede estar a punto de conseguirlo, pero sigue habiendo riesgos y conflictos legales que retrasan todo. Además de la enorme fortuna prevista, la minería de asteroides provocaría menos emisiones de gases de efecto invernadero en el ecosistema. Eso sí, es posible que el negocio multimillonario se convierta en una carrera espacial y que muy pocas naciones se beneficien. En breve la humanidad volverá a la Luna. Se cree que sobre la próxima década llegaremos a Marte, y mientras tanto, se preparan proyectos similares para varias de las lunas de Júpiter y Saturno. Además, existen ideas muy ambiciosas para que establezcamos colonias permanentes fuera de la Tierra. La más futurista es la de las Islas Espaciales, o bases de tercera generación. Su configuración consta de un par de cilindros, cada uno de unos 32 kilómetros de largo y algo más de 6 kilómetros de diámetro. Estos habitáculos podrían albergar a varios millones de personas mientras giran apuntando al Sol, creando un ciclo de día y de noche en el interior. La otra opción es más popular y se le conoce como la terraformación. Actualmente Venus parece más atractivo que otros mundos para plasmar el proyecto, considerando que se trata de un astro terrestre y teniendo en cuenta su cercanía. Insertando bacterias conseguiríamos reducir el efecto invernadero y disminuir la densidad de la atmósfera, originando un entorno adecuado. La NASA tiene el deseo de estudiar los casquetes de hielo de muchos kilómetros de espesor en su búsqueda de vida extraterrestre. Estos mundos, en particular Ceres, Plutón y Europa, tienen bloques ultraprofundos con un océano de agua líquida debajo, probablemente calentado por las fuerzas del planeta padre o por residuos radiactivos. La misión de estudiarlos es tan complicada que los vehículos rover, como los que se envían a la Luna o Marte, no sirven. Pero el último proyecto llamado SWIM podría ser la clave. Este diseño tiene una diferencia con respecto al resto, ya que sustituye un submarino por un grupo de vehículos subacuáticos del tamaño de un móvil, desplegados desde la estructura principal. Los sensores analizarán la temperatura, la salinidad, la acidez y la presión del agua en su entorno. Además, tienen la ventaja de que permiten cubrir una superficie mayor. Y más allá de la curiosidad por saber si estos lugares albergan a criaturas alienígenas, su exploración podría decirnos mucho sobre cómo surgió la vida en nuestro propio planeta. ¿Estamos solos en el universo? Esa eterna pregunta nunca ha salido de la mente de los científicos, y a lo largo del tiempo surgieron posibles respuestas, aunque ninguna definitiva. En un reciente estudio de la NASA, un grupo de científicos volvió a abrir el debate, pero ahora mencionando su probable tecnología avanzada. Si existiera una sociedad extraterrestre, emplearía un tipo de mega recolector de energía llamado esfera Dyson, que extrae poder de un agujero negro. El nuevo proyecto también plantea que los humanos seguirán avanzando durante los próximos cientos o miles de años, confinándonos sobre la superficie de la Tierra. Los recursos que tenemos a nuestra disposición se irán agotando a medida que la población crezca, la tecnología avance y la demanda de electricidad se dispare. Ante esto, la mejor solución sería construir una bola gigantesca hueca alrededor del Sol que capture toda la energía que emite. Por supuesto, las esferas Dyson cuentan con un tamaño tan colosal que requeriría una cantidad inmensa de material y para fabricarlas necesitaríamos sí o sí, la minería de asteroides. Después de ver los proyectos para profundizar la exploración espacial, dime, ¿cuál crees que será el más revolucionario? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!